Miguel Ramos Arispe nació en Valle de San Nicolás de la Capellanía, en el actual estado de Coahuila, el 15 de febrero de 1775. Su nombre completo era José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos de Arreola y Arispe. Cursó estudios en el seminario de Monterrey, donde se ordenó como sacerdote en 1804. Después se trasladó a Guadalajara para realizar estudios de doctorado en filosofía, cánones y leyes, finalizando en 1807. A su regreso a Monterrey, impartió clases en el seminario. En el contexto de la Guerra de Independencia, fue electo como representante de Nuevo León ante las Cortes de Cádiz en España, donde participó en la promulgación de la Constitución Española de 1812. También propuso la autonomía de provincias y de territorios españoles en el continente americano. Tras la disolución de las Cortes por parte del rey Fernando VII, Ramos Arispe fue arrestado y encarcelado en Madrid. En 1820 se restableció la Constitución y Ramos Arispe volvió a incorporarse a las Cortes de Cádiz. Tras la consumación de la Independencia y el derrocamiento de Agustín de Itumbide como emperador, Miguel Ramos Arispe regresó a México para participar en la redacción y promulgación de la Constitución Federal de 1824, como presidente del comité encargado de la elaboración del texto constitucional. Por eso, a este personaje también se le conoce como el padre del federalismo en México. La división del país incluía a su estado natal con el nombre de Coahuila y Texas. Durante esos años, Ramos Arispe se adhirió a la Logia Yorkina, pero después renunció a su militancia en 1826. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, primer presidente de México entre 1824 y 1828, Miguel Ramos Arispe se desempeñó como ministro de Justicia. Permaneció en el cargo durante otro periodo entre 1832 y 1833. Después se trasladó a Puebla para servir como funcionario de la catedral. Hasta su fallecimiento ocurrido el 28 de abril de 1843. En 1974, sus restos fueron sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres en la capital mexicana. En su honor, su tierra natal fue renombrada como Villa de Ramos Arispe en Coahuila. Su imagen también aparece en una moneda conmemorativa del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia. Gracias por ver el video.